Cuando Cuando yo sin tú Yo no yo Tú no tú Cuando yo con tú Yo más yo Tú más tú Tú y yo Yo y tú Siempre dos Siempre dos Juntos Siempre dos Siempre dos Siempre dos Juntos Juntos Siempre dos Siempre dos Siempre dos Juntos Siempre dos, siempre dos, siempre dos Juntos, juntos, siempre dos Cuando yo sin tú, yo no yo, tú no tú Cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo con tú Yo más yo, tú más tú Siempre dos Siempre dos, siempre dos, siempre dos Juntos, juntos Siempre dos, siempre dos Siempre dos, siempre dos, siempre dos Juntos, juntos Cuando yo sin tú, yo no yo, tú no tú Cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo con tú Yo más yo, tú más tú Yo más yo, cuando yo, cuando yo con tú